Bionic Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad Atento que se viene No puede ser No puede ser, es simplemente increíble, no lo han conseguido Queda poco tiempo pero, ¿quién te dice que no tienen una más? Pumtiti Rafael Varane Kanté Griezmann Si no fuera por este cruce, yo creo que el gol se estaría cantando Bien, Matuidi Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido Ha llegado a interceptar muy bien el balón Vaya sangre fría Cristiano con la asistencia, sirviendo el compañero Un córner para nada despreciable A ver qué hacen El tiro de esquina Cristiano ¡Gol! Todas las cámaras a él Todas las luces lo apuntan Cristiano lo ha ganado Cuando todo parecía que terminaba en empate Aparece el portugués Y hay fuegos artificiales Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fíjate que la fuerza del tiro Le venció la mano Ahí el resultado y una ventaja Ya está ¡Se terminó! ¡Triunfo de la Juve! Llegada la mitad del torneo Este equipo demostró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!